Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases virtuales de lenguaje, el día de hoy tocaremos el tema de la entrevista. ¿Ustedes tienen alguna idea de lo que es una entrevista? Miss, ¿entrevista es preguntarle a otra persona sobre su vida? Sí. ¿Preguntarle a otra persona sobre lo que opina de algún tema externo? También una entrevista es conversar con nuestro interlocutor, hacerle preguntas y respuestas para obtener información de él. Veamos. ¿Qué es la entrevista? Es un diálogo entre dos o más personas en el que uno pregunta, el entrevistador y los demás contestan, los entrevistados. Bien. Tipos de entrevista. Existen dos tipos de entrevista. Entrevistas informativas. ¿Qué son las entrevistas informativas? Cuando hago preguntas a mi interlocutor sobre un hecho coyuntural. ¿Qué opinas sobre las medidas que está tomando el presidente sobre el coronavirus? No es algo personal, sino le pregunto sobre un hecho coyuntural. A ver. Se pretende conocer la opinión sobre un determinado tema. Esa es la entrevista informativa. Y la siguiente entrevista son las entrevistas psicológicas. Las entrevistas psicológicas se enfocan más en la vida del entrevistado. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo le va? Etcétera. Las entrevistas psicológicas se enfocan en su vida personal y profesional. Con ellas se pretende conocer la personalidad, el ambiente del entrevistado. Características de la entrevista. La entrevista posee las siguientes características. Es concertada. ¿Por qué se dice que es concertada? La entrevista forma parte de un acuerdo previo donde se define lugar, tema, duración, entre otros. Tú conversas con el entrevistado y le pides por favor que te haga una cita, un tiempo para que tú puedas conversar con él. También le planteas cuáles son los temas los cuales tú vas a entrevistar. Por eso dice es concertada. Se planea con anticipación. Siguiente característica. Es aclaratoria. Esclarece algo y se profundiza en los hechos. Cuando tú entrevistas a otra persona es porque quieres sacar la información sobre algo que no ha quedado claro. Y es por eso que dice aclaratoria. Se esclarece algo y se profundiza en los hechos. Siguiente característica. Es planificada. Ojo ahí. Requiere cierta investigación hacia el entrevistado. Vamos a suponer que soy una entrevistadora y tengo que el día lunes entrevistar a Shakira. Yo no puedo entrevistarla si no sé quién es Shakira. Necesito tener información de ella sobre su vida, sobre lo que está haciendo. Debo buscar información sobre mi entrevistado. Por eso dice es planificada. Siguiente característica. Es estructurada. Posee una estructura, un esquema. Tiene un inicio, un desarrollo y un final. Partes de una entrevista. Presentación. Esa es la parte del inicio, ¿no? A ver, ¿qué va en la presentación? Toda entrevista debe presentar al personaje, dando a conocer datos de su personalidad y el motivo por el que se la entrevista. Quién es, cómo se llama, en qué destaca, ¿no? Crear una breve presentación de quién es esta persona a la cual tú vas a entrevistar. Ese es el inicio. Presentación del entrevistado. Cómo se llama, a qué se dedica, a qué hechos trascendentales, tal cual. Es una presentación del entrevistado. Siguiente parte. Desarrollo. Lo forma el conjunto de preguntas y sus respuestas. Todo el desarrollo se enfoca en las preguntas y respuestas, dependiendo qué tipo de entrevista quieras hacer. Si informativa o psicológica. Depende. Siguiente parte de una entrevista. Conclusión. Tengo inicio, presentación, desarrollo el cuerpo y en la conclusión termino. ¿Qué debo de escribir en la conclusión? Puede ser un párrafo o frase de salida que indique que la entrevista ha concluido. Bien. Aquí tenemos un ejemplo de una noticia. Sofía Mulanovich en la cresta de la ola. Entrevista Pepe Bustamante. Ese es el titular que le ha puesto, ¿no? Sofía Mulanovich en la cresta de la ola. ¿Quién es la persona que entrevista a Sofía? Pepe. Pepe. Pepe Bustamante. A ver. Y aquí empezamos con la introducción. Ojo. Toda entrevista posee una introducción. Veamos. La campeona del mundo del surf, Sofía Mulanovich, se dio tiempo para hablar de su vida, su tabla, sus olas y más, mucho más. Una inquieta muchacha de 21 años y rubia cabellera, se ha coronado campeona del mundo del surf. Ha roto la racha de seis títulos consecutivos que llevaba una australiana grandota, la Iné Bechley. Y además se ha convertido en la primera sudamericana en ser la mejor del planeta. Ella es Sofía Mulanovich y es peruana. Sí, es peruana. Tanto o más que la papa la huancaina y el ceviche que son la delicia de nuestra rubia de oro. Hasta ahí hay una presentación del entrevistado, ¿verdad? Es aquí donde termina la presentación y empieza el cuerpo. El cuerpo son las preguntas. ¿Cuál es el peor episodio que has pasado, Sofía? En Maui, Hawaii. Se me enredó la pita en una roca, justo antes de mi serie. Me asustó, pero ya pasó. En Francia, me golpeó la tabla en la cara, pero no pasó nada. ¿Cómo te llevas con las demás competidoras del Tour Mundial? La australiana Chelsea es muy buena amiga y con las demás también. Con Lane Bachelet, la campeona que destronaste, no somos amigas, pero bien. ¿Qué otro deporte practicas? A veces juego tenis. El tenis fue el deporte que practicaste cuando las malas condiciones del mar en Hawaii retrasaban la competencia y tú necesitabas acabar entre las tres primeras para ser la número uno del mundo. ¿Cómo hacerle frente a tanta ansiedad? Sí, mucha tensión. Pero el tenis y jugar con mis amigas en la playa me relajaba. Además de un título mundial, ¿qué te han dado las olas en lo personal? Me han ayudado a tener paz interior, estar contenta y tener mayor seguridad. ¿Qué puede hacer llorar a una chica tan feliz? No sé, tal vez que alguien quiera que se muera. Si te menciono a Juanita Mulanovich en 1948, campeona mundial de colchoneta, ¿qué te viene a la mente? Una de mis tías corriendo bien colchoneta y ganando. Kiki Mulanovich, juez nacional. Su rostro se enternece y dice, Mi abuelo, mi familia me ha ayudado mucho. ¿Sí se puede, Sofía? Yo creo que sí. Si realmente quieres algo y luchas por obtenerlo. A miles de kilómetros de Perú, ¿qué es lo que más extrañas cuando estás fuera? Mi casa, mi familia y mis olas. ¿Extrañas el reconocimiento del IPD del gobierno que aún no llega? No me interesa. ¿Algún mensaje para los internautas de Terra? Siempre den el 100% de cada uno y antes que nada diviértanse. La entrevista se apaga y chévere, muy chévere. Sophie, la mujer más bravaza del mundo sobre las olas, se aleja risueña, pero más campeona que nunca. Y así termina la entrevista. Hasta la última pregunta es el desarrollo. A partir de la entrevista se apaga y chévere, muy chévere, ese es el cierre que le da el entrevistador. ¿No? Dice, la entrevista se apaga y chévere, muy chévere. Sophie, la mujer más bravaza del mundo sobre las olas, se aleja risueña, pero más campeona que nunca. Y ahí le da un cierre. A ver, en base a lo visto anteriormente, ¿cuál será el esquema de una entrevista? Tomando como base la presentación, el desarrollo y la conclusión. ¿Por qué estoy preguntando esto? Ustedes van a desarrollar en casa una pequeña entrevista respondiendo a las siguientes preguntas que voy a presentar a continuación. A ver, esquema de entrevista. Si yo quiero realizar una entrevista, debo de responder ciertas preguntas. Primera pregunta. ¿A quién entrevistarás? A mi mamá, a mi papá, a mi abuelo, a mi hermano, a mi tío, a mi tía. ¿A quién? Bien, escoge a tu objetivo, a tu víctima. ¿A quién entrevistarás? Bien. Dos. ¿Qué te motiva a entrevistarlo? ¿Por qué lo has escogido a esta persona? Por ejemplo, si yo entrevisto a mi mamá. ¿Por qué la escogí? Ah, porque ella es una grandiosa profesora y quiero saber, ¿no? Más cómo lleva sus clases y tal. ¿Qué te motiva a entrevistarlo? Tres. ¿Cuál es su ocupación actual? ¿Qué hace en estos momentos? ¿Es doctora, es enfermera, es policía, es panadera, es profesora? ¿Qué es? ¿Cuál es su ocupación? Siguiente pregunta. Cuatro. ¿Cuál sería la presentación para la entrevista? Vas a elaborar una pequeña presentación. ¿No? Juanita Pérez. Una enfermera. Singular. Es mi tía y tiene 45 años. Eh, ta, 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 ta. Una pequeña introducción sobre la persona que has escogido. Siguiente pregunta. Escribe las posibles preguntas que le formularías. A ver, yo le preguntaría sobre esto, sobre esto y sobre esto. Pero antes que formules las preguntas, debes de fijar un punto. Recordemos que hay dos tipos de entrevista, una es informativa y otra psicológica. Si es psicológica, te estás enfocando en él como persona. Si es informativa, estás buscando saber su opinión sobre un hecho coyuntural. Entonces, lo que en este momento vamos a hacer es un tipo de entrevista psicológica. Vas a preguntarle sobre su vida, sobre su carrera, sobre sus logros, etc. Entonces, escribe las posibles preguntas que le formularías. Seis, ¿cómo concluirías tu entrevista? ¿Cómo cerrarías esa parte? Van a responder a estas preguntas. Esa es la actividad de hoy. Una vez que tengan todas las respuestas en un borrador o en su libro o en la ficha que les voy a dar, ¿qué van a hacer? Corrige y edita tu entrevista. Una vez que han respondido todo, lo van a leer. Y van a pasarlo a limpio. Le van a poner un titular. Van a corregir la presentación. Si es que algo está mal, copian sus preguntas y respuestas. Y el cierre que le han dado. Realiza una redacción final siguiendo la estructura de una entrevista. Primero van a hacer su borrador respondiendo a estas preguntas. En base a las respuestas de estas preguntas, van a trasladarlo a limpio. Lo van a corregir y editar. Le van a poner un titular. La presentación que ya está. Pregunta-respuesta, pregunta-respuesta y el cierre. Nada más. Así de sencillo. Hasta aquí llegan las clases de hoy. A continuación en la plataforma les estaré dejando las indicaciones, ¿no? Para que recuerden cómo van a hacer esta pequeña actividad. Bien. Espero que se cuiden mucho. Y nos vemos luego.